Miren ese bus, miren ese bus, miren ese bus Feliz día del piloto, feliz día del piloto, buenas tardes Hola vecinos de la ciudad de Guatemala Hoy, 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 estamos, este es el periférico Aquí termina el periférico, para allá la San Carlos Aquí estamos, esta es la séptima avenida, que viene desde el Trébol Y pues aquí estamos debajo del puente, que se sube para llevarte a la San Carlos Y que hago yo hoy acá, Dios, mire, comparta esto, por favor Este es el mejor, bueno, no le quiero decir yo, que es el mejor ejemplo Pero si es un buen ejemplo del desastre que es O en el que se ha convertido y que va cada vez más Dios, la Municipalidad de Guatemala encabezada por este señor Quiñones Hace dos meses, más o menos, esta la vamos a preguntar a unos vecinos Pero hace dos meses un grupo Hace dos meses la Municipalidad inició un proceso de recapeo De la cinta asfáltica de la séptima avenida Y lo hizo todo mal Todo mal Y entonces yo lo que le quiero demostrar hoy es que En la ciudad de Guatemala Y aquí puede ver Aquí puede ver claramente la diferencia entre el asfalto viejo Y este que tendrá dos meses No tiene ni tres meses, dos meses Eso es lo que dicen los vecinos Dos meses Asfalto viejo y el que puso el Quiñones Vean Yo le voy a contar Ya le he venido contando que hay tres abrehoyos en la ciudad de Guatemala Quiñones se preocupa por el tapahoyos Pero no entiende Que el problema más grande no es el que quiere ayudar a la ciudad tapando un hoyo El problema más grande son los abrehoyos Yo le voy a contar quienes son los tres abrehoyos más grandes de la ciudad de Guatemala El primer abrehoyos, claro, es el tiempo Pasa el tiempo y si no le dan mantenimiento a las calles se arruinan El segundo abrehoyos es Empagua Usted ha visto como Empagua abrehoyos por todos lados Pero el tercer El tercer abrehoyos es el mal trabajo que hace la Municipalidad Y aquí se lo voy a mostrar Asfalto de dos meses Mire cómo está Se quebró Mire allá Mire, acompáñame aquí antes de que me atropellen Pero mire Asfalto de dos meses Aquí está ya naciendo el hoyito, ve De dos meses Y aquí viene ya el hoyito Asfalto de dos meses Y ahí hay hoyos Mire, cómo se quebró de aquel lado Dos meses tiene de haber echado aquí el asfalto Y ya se arruinó ¿Sabes por qué se arruinó? Porque hay un alcalde que en lugar de hacer bien su trabajo Solo anda pensando en qué se roba Pícaro Pero acompáñeme Aquí tenemos un grupo de vecinos Que nos acompaña en estas actividades ¿Qué tal están vecinos? Bien ¿Cómo están? ¿Hace cuánto tiempo vino a... Estuvieron recapiando la séptima? Como dos semanas, dos meses Sí, mucho, ¿verdad? Ahorita la están volviendo a recapiar Y recién abierto esto Recién trabajado ¿Cómo va a alcanzar el dinero si lo que hace se arruina? Un mal trabajo Miren, acompáñenos Vean acá Usted va caminando aquí Y aquí está roto Pero claro Es que miren Ahorita que pasa ese camión ¿Cómo no se va a arruinar esto? Va el tamaño de ese camión ¡Dale, dale! ¡Miren! Una calle transitada Con transporte pesado Camiones Pero miren Tiene buen tráfico Miren Yo lo que le quiero contar aquí Si usted se acerca acá a la cámara Esto ya se está quebrando Pero vea Mucho tráfico Pero vea el tamaño Que le ponen a esto Es el tamaño que le echan de asfalto ¿Cómo no se va a arruinar? Acompáñenme Acompáñenme vecinos Dios gusto Esta calle Esta calle Que la acaban de asfaltar No tiene ni dos meses ¡Feliz día del piloto! Hoy es el día del piloto ¡Feliz día a los pilotos! Miren Yo estaba caminando aquí De lo más tranquilo Sigamos caminando Vamos a pasar de aquel lado Vamos a salir de este mejor Venga si Pero Usted puede ver que El tiempo La falta de mantenimiento Pues genera Baches El tiempo le genera baches Está bien pues Y hay que andarlos arreglando Pero ¿Sabe qué es lo que no se vale? Que la muni venga A arreglar Que la muni venga A querernos arreglar Una fuga de agua Y deje los hoyos Bueno Pero lo que es peor Lo que es peor es Que la muni venga Y se gaste dinero En arreglar el asfalto De la séptima avenida De la zona 11 Y Que a los dos meses Ya esté todo arruinado A los dos meses Vecinos Usted que transita esta calle Lo sabe Usted que transita la 20 calle De la zona 10 También lo sabe A los pocos meses De que se supone Arreglan algo Se arruina ¿Sabe por qué? Primero porque En lo que piensa El alcalde Y su equipo Es en robar En el En la coima Entonces claro Pagan Por cierta capa De asfalto Y echan la mitad Y se quiebra Y se arruina El mal trabajo Que hicieron Aquí le voy a poner otra prueba El mal trabajo Que hicieron Hace unos meses Los llevó A tener que Raspar otra vez El asfalto Como hicieron ahí Rasparon el asfalto Y volvieron a recapiar Dos meses después De que habían hecho un trabajo Que no sirvió Lo volvieron a hacer Volvieron a gastar plata Por hacer mal las cosas Entonces miren vecinos No podemos seguir Y aquí no le miento Y aquí está Donde están empezando Las pruebas De que aquí hicieron El trabajo Y por supuesto Le pueden preguntar A ustedes Esto está recién hecho Ustedes le pueden preguntar A los vecinos De aquí del sector A mí me dan ganas Tal vez si tratamos De acercar ahí Está difícil Por la calle Pero Pero miren amigos Vecinos Vea el ancho O el grosor Del asfalto Que le ponen Esos ingratos Ahí ¿Cómo va a aguantar? Aquí pasan camiones Enviar el tráfico A esta hora Aquí siempre hay tráfico Allá a la vuelta Están que vinieron a trabajar Claro porque tuvieron Que venir a trabajar Porque tuvieron que Volver a venir a levantar El asfalto Y algo que hicieron mal Gastar doble Gastar doble Pagar doble Y robar doble Eso es en lo que pienso Esto es nuevo No hacen un buen trabajo Pero sigamos caminando Porque miren Claro Hubieran podido arreglar Las banquetas Porque miren Estas banquetas No van a andar pensando Solo en que se roban Y hay un tema Ahí más adelante Que quiero ver Si lo logro ver En la siguiente cuadra Tenían que poner 10 centímetros De asfalto Pusieron 5 Se robaron 5 Y esto no sirvió Hola ¿Cómo están? Este señor Se está robando Literalmente La ciudad Con permiso Hola ¿Cómo están? No, no se preocupe Hola Lo puedo es que Ni siquiera Lo pueden hacer De corrido Ellos Trabajaron Ellos Trabajaron Esta colonia Estas Este asfalto Este recapeo General Hace aproximadamente Dos meses Tuvieron que volver A traer maquinaria Para raspar Rasgar Y volver a recapear Porque Lo primero No salió bien Si usted Para allá Sigue el problema Y le voy a decir Otra cosa A muchos vecinos Más adelante Que oigan esto Vecinos Como les tuvieron El nivel al asfalto Un montón Ya no le dejaron Banqueta Se les va a entrar El agua A su casa Tristemente Se les va a entrar El agua A su casa Porque Claro Bajaron la banqueta La llegaron Hasta arriba Pero yo quiero Que usted oiga Le voy a poner Este audio Creo yo Que refleja Muy bien La queja De un vecino Ahorita voy a hacer Una toma De la 7ª avenida Para que se den cuenta Al trabajo Que hicieron Estos señores Ahí están Ahí están Vamos a ir A otra área Para Deme un segundo Este trabajo Que hicieron Nuestras autoridades Correspondientes Oigan Se supone Que el asfalto Lo acaban de echar Pero miren Miren Están rompiendo Otra vez Porque Porque el asfalto Lo acaban de echar Y el asfalto Se levantó Yo nunca había visto Una cosa No va a creer Que nosotros Nos venimos a inventar Aquí Que pobrecito El alcalde Estamos haciendo Mala propaganda Es un Picarazo Que no echó El asfalto Completo Se robó la mitad Y se le arruinó Pero claro Ya como los vecinos Enojados Que sabían Que el asfalto Porque también Los vecinos Ya no son babosos Como antes Saben que no puede ser posible Que en dos meses Se arruinó el asfalto Ustedes ya saben Que es imposible Que era culpa De las picardías De él Pues claro Se asustaron Como se asustó El El alcalde Lo vino a tratar De arreglar Volvió a traer Están atrás De las máquinas Venga Compáñeme A ver Que creo que Aquí atrás están Las máquinas Caminemos Aquí a la vuelta Aquí En lo que regresamos Ya nos asustó El perrito Claro Vea usted Como cree usted Que va a alcanzar El dinero Como cree usted Que va a alcanzar El dinero Se andan Haciendo tomar Y para que vea Hace doce meses Recapearon Hicieron el trabajo Claro que Era una vergüenza Que a los dos meses Estuviera todo agreteado Como le enseñé Ahí adelante Era una vergüenza El trabajo Que hicieron Tuvieron que Volverlo a repetir Y aquí están Las máquinas Que están Trabajando Del otro lado Ven aquí están Está bien pues Están ahí esperando Entrar A terminar El trabajo Un trabajo Que hicieron Mal 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 Hace Dos meses Cuanto Nos costó Ese recapeo A ver Son perfectos Para esconderlos Vamos a Intentar Descubrir Cuanto nos costó Ese recapeo Cuanto nos costó El error Y el segundo Recapeo Bueno El error No La picardía De estos ¿Saben cuánto Nos está costando El robo Que hacen Estos señores? Casualmente pasando Por aquí estoy Y un motorista Se Increíble Increíble Parece Parece Oigan lo que dice Un vecino Y un motorista Se Increíble Increíble Parece 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 película Cuesta creerlo El motorista Se acaba de ir Pero de boca Porque Dejaron unos hoyos Ahí ahorita En el donde estábamos Hace un rato Derrapó Y Y por poco Lo arrastraba Un trailer Ahí Por poquito Por poquito Y lo arrastra Un trailer Ahorita voy a Hacer otra toma De la séptima avenida Señores Miren Ahí está Lo que les estaba enseñando Ahí está el asfalto Miren Pero voy a poner Que aquí no hay tanta bulla Mal hecho Los vecinos Vamos a ir a otra área Para Los vecinos Cansados Ya de las picardías De este Quiñones El asfalto no tiene Sin mucho un mes Sin mucho un mes De que lo De lo que lo hayan Echado Tiene muy poco tiempo De haberlo Puesto Miren 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 Poco puesto Poco tiempo Miren que barbaridad Señores Miren Sabe que Ya no tarda en salir Esos de comunicación A decir mentiras Pero yo le voy a decir Que mentiras van a decir Es que no se había terminado Es que se va a echar Una segunda capa Mentirosos Porque la segunda capa No lleva raspada Tuvieron que raspar En medio Y todo el lado Porque echaron Muy poquito Y se les quebró Sobre el asfalto Quebrado Sin raspar Ya no pueden Echar nuevo Vinieron a Desperdiciar Los recursos Que tanto Le cuesta A usted pagar Este señor Quiñones Está arruinando La ciudad Pero bueno No se le olvide Ay Si se enteraron Ustedes que El alcalde Andaba algo Enojado Con un señor Que iba tapando Hoyos Que casi Que lo quiso Demandar Y todo Peleando Por alguien Que tapa Hoyos Que le hace De mal Ojalá Que pasara Enfrente De la casa De uno Tapando El desastre Y ustedes Normal Pero bueno Denuncie Pongale Atención Porque si usan Mal nuestros Impuestos Nos llenamos De hoyos Si usan Mal nuestros Impuestos No alcanzan Para banquetas No alcanza Para drenajes No alcanza Para mejorar Los mercados No alcanza Para mejor O mal transporte Más barato Si usan Mal nuestros Impuestos Se abren Hoyos Y estos Se llenan De dinero Alcalde Haga las cosas Bien Deje de pensar En robar Y en hacerse Millonario Ya no escuche A esa concejal Que dice Que se quiere Volver millonaria Ya no la escuche Ya no la escuche Póngase a trabajar Y deje de pensar En robar Vecinos Dios me los bendiga Gracias por venir Dios me los bendiga Gracias Y bueno Eso ha sido todo Espero que les haya gustado El video Y si fue así Pues ya saben Dejen su poderoso Like o dislike Suscríbanse Y activen La campanita De notificaciones Para no perderse De los nuevos videos También les recuerdo Que ustedes tienen La última opinión En la cajita De comentarios Así que sin más Yo me despido Deseándoles éxito En todo Así que Nos vemos En el próximo video